La Fuerza Música Gracias madrecita por cubrirnos Con tu mantecita o con tu jeperina Gracias madrecita por cubrirnos Con tu mantecita o con tu jeperina Así se baila en todo el Perú Bailando, bailando Gozando, gozando Esa vueltecita Sigue Otra vueltecita Así, así Para los amigos de aquí a Bamba Julián Carras, me dio su casa Con mucho cariño Como bailan los amigos del Perú Bamba Siempre valoraré Magrecita mía Y siempre con la bendición de Dios Aquí vengo yo, dispercutiva Para ti Perú Los protagonistas de ritmo Con cariño Para tu señora madre La señora Francisca Barreto Arriba San Salvador Bailando, bailando Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Madrecita mía Así bailamos Así bailamos Así gozamos Esa vueltecita Con ganas, con ganas Las palmas arriba Hey, hey Las palmas arriba Sí, sí Las palmas arriba Eso Así bailamos con los amigos de espinar Arriba Sanas Una vueltecita Eso Otra vueltecita Siga el mamá Otra vueltecita Con mi amor Para Paulina Zutipa El señor Avelino Carlos Dime salud ¿Dónde está la cervecita?